El partido que se juega mañana a la tricolor requiere de mucha fe por parte de los colombianos. Hablamos con el padre José González, quien nos cuenta cómo se vive la previa contra Senegal. Los representantes de la iglesia están con la fe en la clasificación de la tricolor. Al padre, al hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad le vamos a encomendar este partido. En las iglesias de la ciudad, la Eucaristía es para llenar el espíritu de positivismo para el partido de mañana. Ellos son los que dicen, padre, ¿por qué no hacemos una oración por nuestra selección? Son muchachos, meten todo para que salgan bien. A kilómetros de distancia, el padre José González envió la bendición a los jugadores de la selección. Creo mucho en James, creo en Falcao, en Cuadrado, todo ese grupo. Es que es un grupo muy bueno y que mi Dios los bendiga. La fe motivó al padre González a entregar su marcador mañana entre Colombia y Senegal. 2-0. Y con la fe intacta se despide la tricolor apoyando a nuestra selección. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!